¡Con los famosos al instante! Así es, señoras y señores, información que sucedió este fin de semana y Marjorie de Sousa puso una publicación. ¡Ay, qué! ¡Qué barra! Hay que ver este video mostrando esta cara donde ella obviamente pues sale caminando, muy sensual, pues enseñando ahí por la temporada. ¡Vean nada más cachébote! Que se va manejando mi querida Marjorie. Y obviamente pues mucha gente puede reaccionar que qué hermosa, que qué bonita, que qué buen video, que qué le siga así en sus publicaciones. Pero a alguien no le pareció. ¿A quién? Nada más y nada menos que a la excuñada, a la hermana de Julián Gil. Ella dice así literal. ¡Qué lamentable verte en pleno esfuerzo para desviar la atención de algo real y firme! Aunque insistas en negar o dejaste a tu propio hijo huérfano de un padre vivo con tus influencias oscuras, le robaste descaradamente a Julián, mi hermano, la patria protestante y además el derecho de estar con su papá. Y eres tan básica y eres tan vacía que solo se te ocurre este videíto sexual y barato que será otra vergüenza eterna. En, obviamente, cuánto dolor has causado y causarás cuando él puede entender y ver la soberbia corriente y mala que tiene por gran madre. Qué falta de dignidad y valores es lo que puso la hermana de Julián Gil. Ni cómo defenderla. Lo que haría cualquier hermano, obviamente. Lo que haría cualquier hermano. No está tan equivocada en algunas cosas. Lo que sí es de que, pues, ¿qué necesidad? Pues la bloqueas, Marjorie, ¿para qué te evitas ese tipo de comentarios? Y quien también anda bien contento cambiando información, ahora sí, es Adrián Uribe, porque ya nació su bebé. Después de 16 años vuelve a ser padre y él está muy contento de que quiere compartir que el sábado pasado a las 7, 5 de la mañana llegó a este mundo esta niña y, obviamente, está feliz, agradecido y, obviamente, pues, aprovechando para decirle a todo el mundo la gran felicidad que tiene de esta oportunidad de nuevamente ser padre. ¡Qué hermoso! ¡Qué bonito momento! ¡Les quedó preciosa la Bendy! Ahí están, mostrando cada paso, cada fotografía. ¡Mira, mira! Y ahí estamos viendo con la manecita de la bebecita, bella, vean nada. ¡Felicidades, Adrián Uribe! ¡Bravo! ¡Y el grupo de los famosos al instante! ¡Gracias, Arturito, por los famosos al instante!